Saludos amigos, saludos a todos los que nos ven a través de nuestro perfil de Facebook La Casa del Sensor Nicaragua, la Casa del Sensor Nicaragua Estamos trabajando ahorita en un vehículo Jeep Este vehículo está presentando problemas cuando uno va en una curva El vehículo baja la potencia y se supone que deja de acelerar su sistema de inyección electrónico Sencillo, trae un cuerpo de aceleración electrónico también sencillo El Trotter Body, tenemos un MAP, tenemos un sensor TP, tenemos una válvula del mínimo Y lo que estamos haciendo aquí es a través del riel, la alimentación, la flauta que tenemos ahí Estamos probando la presión y estamos viendo primeramente la estanqueidad del sistema Podemos ver ahí, se mantiene casi en 2 bar En la presión, vamos a encender el vehículo Miren ahí, miren la presión, cuánto está subiendo 5.5 bar Y vamos a hacer unas aceleraciones Y vamos a ver cómo se mantiene la presión La presión se mantiene estable La presión se mantiene estable 5 bar Muy buena presión Entonces definitivamente no tenemos Un problema de presión de combustible Se mantiene muy bien Si acaso tendríamos que hacer una revisión también a donde va la bomba De verdad, en la parte del tanque Pero preliminarmente podemos ver que la presión está bastante bien Esto es un procedimiento de prueba de presión de combustible en vehículos Jeep Grand Cherokee Que el Señor los bendiga Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!